Anja Tyler goy golpeó a seguidores de Gambito de involucrada en decepcionante situación series de televisión. Desde que comenzó, estaba claro que Gambito de Dama era una miniserie que no continuaría más allá de su primera temporada. Pese al éxito de la historia de Beth Harmon, ganó 11 premios en Me, Scott Frank. Uno de los creadores del show, había asegurado que me aterroriza que si contamos más, arruinaríamos lo que ya hicimos. Por lo menos, los espectadores sabían que no habría nuevos episodios, y no se ilusionaron con una falsa noticia. Sin embargo, eso fue justamente lo que acaba de suceder, una fea situación que los llevó a creer en la segunda temporada. Y es que, en la cuenta de Twitter de Anja Tyler goy, pudo leerse el anuncio Gambito de Dama 2. Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores fue la alegría absoluta. Tres años después del estreno. Y aun cuando Frank se había mostrado reacia a la idea, la propia protagonista le daba una increíble noticia a los televidentes. Pero no, Tyler goy salió a aclarar en Instagram que su cuenta fue hackeada, en consecuencia. El mensaje publicado no tenía ningún correlato con la realidad. Mi cuenta de Twitter fue hackeada. Punto disculpen las molestias, no soy yo, escribió la actriz. Una auténtica desilusión, no hay nadie que no hubiese querido que se estrenen nuevos episodios para volver a ver a Armón. La ajedrecista huérfana que les ganó a los mejores y fue brillantemente interpretada por la artista británico-argentina. Hablando de Anja, la intérprete se ganó un más que merecido lugar de privilegio en Hollywood. Siendo convocada a diversas producciones. En televisión, lo más destacado fue su participación en Peaky Blinders. Luego, llevó su talento a más de una cinta. Entre ellas, El Menú, Amsterdam y Super Mario Bros. La película Filmudates, arroba filmudates, Januari 30, 2023.